Nada tienes que temer Al mal tiempo buena cara La constitución te ampara La justicia te defiende La policía te guarda El sindicato te apoya El sistema te respalda Y los pajarillos cantan Y las nubes se levantan Cruza los dedos, toca madera No pases por debajo de esa escalera Y evita el trece y al gato negro No te levantes con el pie izquierdo Y métete en el bolsillo Envuelto en tu carta astral Una pata de conejo Por si se quiebra un espejo O se derrama la sal Y vigila el horóscopo Y el biorritmo Y si te ocurra vestirte de amarillo Si a pesar de todo la vida Te cuenta que no hay billete Recuerda que pisar mierda Trae buena suerte Toca madera Toca madera, toca madera Cruza los dedos, toca madera Nada tienes que temer Pero nunca están de más ciertas precauciones Cruza los dedos, toca madera No pases por debajo de esa escalera Y evita el trece y al gato negro No te levantes con el pie izquierdo Que también hacen la siesta Los árbitros y los jueces Con tu olivo y tu paloma Camina por la maroma Entre el amor y la muerte Y vigila el horóscopo Y el biorritmo Y se te ocurra vestirte de amarillo Y si a pesar de todo la vida Te cuenta que no hay billete Recuerda que pisar mierda Trae buena suerte Toca madera, toca madera Cruza los dedos, toca madera Y ajustate los machos Respira hondo, traga saliva Toma carrera, abre la puerta Sale a la calle, cruza los dedos Toca madera, toca madera Y ajustate los machos, respira hondo, traga saliva Toma carrera, abre la puerta, sale a la calle Y cruza los dedos Toca madera, toca madera Toca madera Toca madera Toca madera Toma carrera, toca madera Toma carrera, toca madera Toma carrera, toca madera